Me doy la bienvenida una noche más a meditación para dormir. Creemos que para meditar bien hay que conseguir no pensar en nada. 4. Dejad la mente en blanco. La mente no para, se dispersa una y otra vez. Va de un pensamiento a otro. De lo que se trata es de no engancharse a esos pensamientos, de dejarlos pasar, de seguir respirando y tomar distancia. 5. Este tiempo resérvalo para ti. Piensa en este momento como tu momento de conectar contigo y conectar con tu paz interior. 6. Te invito a quedarte, a suscribirte y a darme un like. De esta manera me ayudas a seguir creciendo y que otras personas me escuchen. 7. Gracias por escucharme. Antes de empezar el cuento te presento al patrocinador de este episodio. El doctor Escobar es un apasionado de la medicina del sueño. 7. Podríamos decir que su gran sueño es ayudar a que las personas alcancen un sueño profundo y reparador. Es médico especialista en neurofisiología clínica, experto en medicina del sueño y miembro de diferentes sociedades académicas en las que realiza continuamente en las que realiza continuamente cursos de actualización para ofrecer a sus pacientes los tratamientos más novedosos y eficaces. Además, complementa su actividad clínica con la realización de diferentes proyectos de investigación orientados a mejorar la salud y el sueño de todos. Lo podéis encontrar en su web consultadesueño.com El doctor Escobar tiene una visión integral de la persona. Escucha, comprende y atiende a todos tus problemas para dormir. Reconoce los principales disruptores del sueño en tu vida y puede ayudarte a recuperar el control de tu sueño aplicando diferentes recursos terapéuticos. Volverás a dormir en las noches y a mejorar la calidad de vida en tu día a día. No esperes hasta que salga el sol para solucionar tus problemas de sueño. Descubre tus problemas de sueño y empieza a resolverlos en Consulta Hoy. Reserva tu cita online o pide más información a través de su página web consultadesueño.com En las notas del podcast encontraréis toda la información. Qué importante es dormir bien y sobre todo ponerse en las mejores manos si existe algún trastorno. Desde este estado de calma busca una postura cómoda. Muy probablemente la mente se dispersará una y otra vez. Aunque tu mente se desvíe muchas veces, permítete cultivar la compasión hacia ella, mientras la rediriges al lugar donde quieres que esté. Así que vuelve de manera amable a tu respiración. Cierra los ojos y haz tres respiraciones profundas. Poco a poco comienzas a conectar con la respiración. Con una respiración suave, tranquila, calmada, que te permitirá tomar conciencia de tu cuerpo relajándose. Si en algún momento aparece algún pensamiento, simplemente dejas que se marche y vuelves a conectar con la respiración. Permite que todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, se vaya aflojando y se vaya relajando más y más. Observa ahora con interés y curiosidad los movimientos suaves de la respiración, durante la inspiración y durante la aspiración. Tu atención está centrada en la observación de los movimientos de la respiración. Y la vas a llevar progresivamente a las sensaciones de las distintas partes del cuerpo. Empieza llevando ahora tu atención a las sensaciones de los pies. Relaja tus pies, relaja tus pies, tus tobillos, tus gemelos. Tus rodillas, tus muslos, tus caderas. Respira profundamente y suéltalo. Respira profundamente. Respira profundamente y suéltalo. Respira profundamente y suéltalo. Tus hombros. Tus brazos. Tus manos. Tus dedos. Respira profundamente y suéltalo. Te relaja tu cuello, tu mandíbula, tu boca. Tus pómulos, relaja tus ojos, tus cejas, tu frente. Y tu cuero cabelludo. Respira profundamente. Respira profundamente y suéltalo. Ahora estás en un nivel mental más profundo. Respira profundamente y suéltalo. Quiero que imagines que estás delante de un manantial de aguas cálidas, de color azul turquesa, que brota de lo más profundo de la tierra. Es un agua especial que desprende una luz blanca brillante que te hace sentir mucha paz y tranquilidad. Es un agua que limpia y purifica todas las células de tu cuerpo. Y en el día de hoy vas a entrar para limpiar cualquier tipo de densidad oscura, bajas frecuencias, sentimientos nocivos, juicios, nocivos, juicios, cualquier tipo de energía no beneficiosa para ti. Y vas a entrar totalmente decidido o decidida a liberar tu cuerpo de todo aquello que no necesites. Cuando conectas con el agua cristalina, estás conmigo. Estás conectando con la naturaleza, con la madre tierra y por ello te beneficias de todo aquello con lo que la madre tierra tiene para ti, para nutrirte y para vibrar en las frecuencias elevadas. Conectas con una sensación de total libertad, de limpieza profunda. Sumerges un pie, luego el otro. Sientes la calidez del agua y como la luz parece penetrar por todos los poros de tu piel. Es una sensación extraña. Te sientes tan ligero o ligera y tan apacible que no recordabas ya esa sensación de bienestar y de paz. Ese agua de luz brillante y blanca va recubriendo tu cuerpo poco a poco. Entonces descubres que puedes flotar. Dejando ir tu cuerpo y que puedes estirarte tranquilamente. Porque aquí el agua sabe perfectamente lo que necesitas. No necesitas esforzarte, parece que el agua esté en conexión contigo y con tu alma. Y mientras estás flotando, sientes un amor incondicional en tu pecho, algo mágico. De pronto vas sintiendo tu cuerpo más y más ligero. Como si estuvieras liberándote de una carga muy pesada que no te pertenecía. Y sientes como ese agua que desprende esa luz blanca está penetrando en ti. Expandiendo la energía del amor más y más. Hasta que al final esa luz blanca que te cubre te llena de amor incondicional. Sientes paz y sientes que todo está bien mientras flotas. Notas las piernas ligeras, la espalda descansada, los hombros sueltos. Es una sensación maravillosa de paz, tranquilidad y serenidad. Ahora que ya estás totalmente limpia o limpio, te dispones así. Poniéndote una túnica blanca en señal de limpieza y de pureza. Sientes en tu corazón un sentimiento muy grande de agradecimiento por este día. Y por todo lo que te rodea estás plenamente conectado o conectada con la naturaleza. Sientes como estás con mucha tranquilidad. Abres tus ojos y te das cuenta que todo ha sido un sueño, pero un sueño bonito. Un sueño reparador y tranquilo. Decides cerrar los ojos y sientes como estás con mucha tranquilidad. Así que decides cerrar los ojos y seguir soñando. No. 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 Música Desde este momento de calma voy a contarte el cuento para dormir. Espero que te guste y lo que más me importa que disfrutes de este ratito conmigo y consigas conciliar el sueño. Música Muchas veces me comentáis que no llegáis a los cuentos porque os quedáis dormidas o dormidos antes. A mí me gusta cuando me lo decís porque nuestro propósito es que con nosotros podáis conciliar el sueño. Música Por este motivo en esta ocasión la reflexión la voy a compartir antes del cuento. Música El miedo es una emoción muy útil para escapar o evitar peligros. Es una emoción tan válida como cualquier otra y es normal que la sintamos. El problema llega cuando vibramos en el miedo mucho tiempo porque lo pasaremos mal pero es que además seremos muy manipulables. Cambiar cosas de uno mismo es posible pero requieren de proceso y mucho trabajo interno que en algunas ocasiones será necesario acudir a un profesional de la salud o a una persona de confianza que pueda tranquilizarnos y ayudarnos a reducir los efectos negativos del miedo. La fábula que quiero compartir hoy contigo es la fábula india el ratón que tenía miedo. Una antigua fábula de la india cuenta que había una vez un ratón que siempre estaba angustiado porque tenía miedo a los gatos. Un mago que pasaba por ahí se compadeció de él y le dijo Vete a dormir mañana ya no tendrás miedo a los gatos. Y así fue puesto que a la mañana siguiente el ratón se había convertido en un precioso gato. Pero entonces el ratón convertido en un gato comenzó a tener miedo a los perros. Y el mago otra vez para ayudarle le dijo Vete a dormir mañana ya no tendrás miedo a los perros. Y así fue puesto que a la mañana siguiente el ratón convertido en gato se había convertido esta vez en un fabuloso perro. Pero entonces el ratón convertido en gato y convertido después en perro comenzó a tener miedo a las panteras. Y el mago de nuevo para ayudarle le dijo Vete a dormir mañana ya no tendrás miedo a las panteras. Y así fue puesto que a la mañana siguiente el ratón convertido en gato que luego se había convertido en perro era ahora una majestuosa pantera. Pero entonces el ratón convertido en gato y convertido después en perro y convertido después en pantera comenzó a tener miedo de los humanos. Llegados a este punto el mago se dio por vencido y le dijo Nada de lo que haga por ti va a servirte de ayuda porque siempre tendrás el corazón de un ratón. Y dicho esto lo volvió a convertir en ratón. Dulces sueños 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 Dulces 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video